Salimos, viernes por la mañana, nos vamos ya para el Teide. Este es el sitio, uno de estos apartamentos es donde está hoy. En la piscina, en Lidl. ¡Ana por aquí! Y ahí está el coche. Vamos por acá, vaya. Los Roques de García. Y el Teide. Una pasada, vamos. Nunca he hecho colecta. Acá te puede quitar. Chulísimo. Los billetes de mil. Ahora lo vamos a coger a las 11 menos 10, 20 minutos. Y ahí sale y chulpa arriba, mil metros. Y aquí el parking. Allá al fondo, los Roques de García por donde hemos llegado. La verdad que es espectacular. Es espectacular. No va a pasar nada. Bueno, aquí hay la cola. Paso bien. Ahora todo lo que es turma, iremos al mismo. ¿Todo lo vamos a la vez? Sí, sí, a la siguiente caemos. Sí, sí, pero ya no. No, no, no. No, 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 no. Paso. Tengo que guardarlo para agua. Tengo, tengo, tengo. No, ya se quedó como un bloco. Vamos al corte. Vamos al corte. ¿Has visto la pelea con José? Sí. Bueno, sí nos puede ser. Vamos a ver. ¡Muy bien! no estoy dando un poco la subida aquí luego lo que subió es mil metros, está en la parte de 1500 metros en la península imposible en la altura en el aire tampoco llega no, en los 1400 metros Miren, miren, ahí está el pico, ese es el pico. Tres mil quinientos cincuenta metros, ¿no?, a ver, a ver, hay varios, espera, espera, esto es importante. Es que se le eche un pesado, es frío. Ahí están los... el observatorio. Paralo, paralo. Ah, no, fíjate que te veo. Uy, ya. ¿Cuántas rutas más había? Hay dos más. Pase una hora y yo estoy por ahí. Ah, sí. Esa es buena Esa es buena Esa es buena No puedo porque no tiene para disparar Está grabando Si está saliendo que no lo sabe Si, si que sale Si, si, está ahí Ah, bueno, pero no puedo Que no puedo Si, si, vale, vale ¿Está caliente? Tampoco está caliente, caliente Pero sale calentito de aquí No, no, no Está contra el V Ya, pulsa el ciro Se ve lo que es Y se hace un poquito más de la vida Que se le va a dar el otro Así que se le va a dar el otro Así que se le va a dar el otro O sea, se le va a dar el otro Sobre gustos No hay nada escrito No, 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 no Ok. Mira la carretera por donde me unió, la verdad que la carretera era una pasada, nos seguimos para que llegue allá. Bueno, ir buscando un sitio para comer ahí en la Brotaba, ¿no? A por el coche y nos vamos a la Brotaba. Y veremos seguramente los radiotelescopios. Y por ahí alguna piscina natural que haya. A ver, un pasaje espectacular. Estamos llegando por la Orotaba. Y ahí al fondo el Teide. Y el valle de la Orotaba. Y esto es el centro histórico. De hecho, son casi dos horas para la gente. Un huachinche que le ha dicho el amigo Jaime Germán. La verdad que para llegar aquí ha sido una aventura. Y aquí, bueno, ¿lo ves? Todo verde. Toda esta zona norte es muy verde. Y humedad. Huele a leña que te cagas. Deja la batería. A ver, estamos buscando el sitio es que... Ah, el cubano. 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 Cuenta, cuenta. Muy rico, muy rico. Que me ha recomendado Germán. Estamos rodeados de gallinas. Y... Bueno. Y bueno. Me parece muy bueno. A ver. A ver. Ana, aparte de que tenga que apagar la GoPro, ¿alguna cosa quieres decir antes de comer? Que quiera hacer snorkel. Pues ya está. Vamos a hacer snorkel. Mira, ahí hay una gallina. ¿Venga? ¿Venga, sí? Venga, sí. Venga, sí. Venga, sí. Venga, sí. Y casera blanca no tiene, ¿no? Está la gallinica. Venga, las sobras. Ahora le sacamos una... 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 Y aquello de allá es la laguna. Vamos a subir más para arriba. Ahí está la universidad de la laguna. Ahí sale un avión, aeropuerto norte. Vamos. ¿Qué? ¿Ya? Parque rural. ¿Dónde estamos? Aquí. Pues muchísimas gracias por su entrevista. Estela. Un túnel de... Estamos en el parque de... Seguirán. Ahí va. ¿Qué? Un... Lo que te he dicho. Chhhhhh... En la que vas a... No, señor, de la Copa. En moto y... Y también... ¡Genial! ¡Ay, qué bien! ¡Que voy a conseguir trabajo! A ver... ¡Ah! y aquí se ven los dos mares el norte y el pico del inglese está por ahí no es éste sí 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 Esto es piedra, ¿no? Ah, perdón. No nos estamos pisando porque yo creo que estáis vosotros. Papá, párate, hazme unos minutos. Ya, ahora cuando termine. Bueno, venga. Vale, 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 vale. Vaya. Parece como en Nueva Zelanda, toda esta zona de los... Esta zona de exteriores de Juego de Tronos. Un sitio para perderse, eh. Hola. Bueno, lo voy a grabar, venga. Pero dile algo bonito, papá. Toma. ¿Eh? Pedazos de diamante. ¿Eh? A mí, a mí. ¿Y cuál era? ¿Este, no? No, en este, ¿no? En este, muy derecho, ¿no? ¿Qué sé? Vale. Uy, esto es tan sencillo. Mmm. Vale. Tito. Tito. Tito.